Nunca fui de lo normal ni de llegar puntual Hoy te escribo las domingas Tengo un punto antisocial y la sobrenatural Me provoca paranoia Lo prefiero a esas historias que se inventan Y que hablan de ti y de mi Me sigo tu timeline ni sé dónde vas a dormir Me subo un poco el ego cuando estoy cerca de ti No sabes si te encantas, soy así Sigo siendo la niña que nunca hace caso a los demás Por eso no te bailo el agua Ya lo siento, pero esa niña nunca ha sido alguien formal Por eso no te bailo el agua Cuidado, vito al despertar Que te escopo en el café Lo lunes por la mañana Nunca me sentaron bien Pero luego soy un flan Soy un trocito de pan Mira niña, mira niña, si hace falta Te acompaño al mercadón El Amazonas, va a salvar a un man a ti No sé ni lo que es, yo soy así Sigo siendo la niña que nunca hace caso a los demás Por eso no te bailo el agua Ya lo siento, pero esa niña nunca ha sido alguien formal Por eso no te bailo el agua Escucho a Justin Bieber y a la Red Heart Se me ve el plumero desde lejos Por eso no te bailo el agua Sigo siendo la niña que nunca hace caso a los demás Por eso no te bailo el agua Ya lo siento, pero esa niña nunca ha sido alguien formal Por eso no te bailo el agua Por eso no te bailo el agua